shalom aleijen brujim abahim bienvenidos que pasó alguna vez que en tu grado en tu curso fuiste el encargado de juntar la plata para un regalo para un compañero para un maestro etcétera o te tocó a vos justamente poner en una vaquita como se llama en un grupo en un conjunto para comprar un regalo para alguien o alguna situación similar es muy probable que puede haber pasado que a lo mejor cuando vos juntaste todo el dinero digamos x cantidad de cada uno y compraste el regalo después te dicen y gastaste toda la plata te sobró algo no queda nada hizo falta poner más y a vos un poco puede llegar a haberte molestado qué pasa no confían en vos si vos justamente sos el que junto se supone que sos una persona confiable si no no hubieran elegido y a veces uno se pueden generar ciertas asperezas o sea rivalidades innecesarias entonces pero la verdad es así uno puede saber que él es honesto con ayer yo no toqué un centavo yo gasté exactamente lo que me dieron porque tendría que rendirle cuenta a la gente y la verdad está muy bueno que una persona de detalles de cada cosa que él hizo con la plata si vos compraste lo que sea si tallaste si pusiste un regalito aparte si pusiste una tarjetita si gastaste para esto para el otro hay que detallar todo nuestro ejemplo personal de esto es mosher rabeinu mosher rabeinu el mismo moshe que ayer le ordenó a juntar todas las trumot todas las donaciones para el mishkan le dijo ayer junta oro junta plata junta cobre junto un montón de cosas y cuando se terminó de construir el mishkan que hizo moshe junto a toda la gente con una lista y le dijo se juntó tanto de oro se juntó tanto de plata se juntó tanto de tanto los materiales y dijo y esto se utilizó tanto oro para esto tanto cobre para esto moshe mismo siendo el líder del pueblo de israel él le rindió cuentas a todo el pueblo de lo que utilizó él es nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir a la hora de rendir cuentas no solamente hay que estar bien con dios sino que hay que estar bien también con las personas quedar limpio también con las personas hasta luego